Dímelo, dime, dime a LoTV, mi gente, este envaso de Lifa, mi gente, es uno de los mejores productores que tiene ahora mismo, las vean, mi gente, un cubano que está rompiendo, mi gente, lleva años trabajando durísimo, y es sumamente humilde, así que si no has conocido a LoTV, mi gente, ve de parte de aquí del canal de DímeloTV para su perfil, y bajan para allá, mi gente, di en los comentarios, te conocí, dímelo, DímeloTV, porque además el artista es durísimo, vamos a ver que nos trae LoTV en este videazo, mira esto. LoTV en este videazo, mi gente, este envaso de Lifa, mi gente, este envaso de Lifa. Viviendo la vida sin ese clima, atando los ritmos como Assassin's Creed, buscando la altura como el maíz, lo que hay en la tierra estando a raíz, seguimos fumando la mota de mil que me trajo mis panas, de escalera, no poseña la velocidad de Mohamed Ali. Nada es panas fake, nada es bichas fake. ¡Uh! ¡Babi, babi, y esa balsa de Lifa, 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 y esa balsa! ¡Yo! Cabrón, la están metiendo durísimo. De todos los temas que he escuchado todos estos días, mi gente, de cualquier parte del mundo, después del disco de Arcagen, detrás de Arcagen, mi gente, yo estaba asustado, es raro ahora que me guste una canción, porque el disco de Arcagen lo tengo en la cabeza, y estoy escuchando muchos discos de muchos artistas conocidos, y no me llegan. ¡Buff! ¡Brother! Increíble, mi hermano. Dale like, suscríbete y déjame en los comentarios si te está pareciendo que este tema es como lo estoy viendo yo. Te lo dejo tarde, babi. ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Durísimo! Siempre entro en el estudio, soy. Pa' mi tiempo, bro, you need to pay. Arra caro como compresor, Urey. Los pocos reales ya están en P6. Muchos no mordillos me ven en los míos. Quieren solo saber vender, salirando pa'lante con lo que tenemos hoy en la calle como un tal. De tanto trabajo habíamos aprendido, salieron conmigo. Y ahora estamos firme en esto, es más impactante que la crisis humana. Y eso va a dar. Tardó tiempo, pero se dio. Bueno, mi gente, yo sabía que se iba a estar de temprano, pero se dio, mi gente. El problema es que el Leafa, mi gente, es un productor de hace muchos años en Cuba. Se fue para Miami, de Miami a las Vegas, mi gente. Y lleva años rompiendo las vellas, haciendo música por toneladas a muchísimos artistas que tú prefieres. Los artistas que tú estás escuchando, los dicen, no, sea música o me gusta. Es del Leafa, mi gente, es del Leafa. Además que el muchacho tiene un talentazo de toda la vida. Miren cómo rapida ese hombre, mi gente. Además, orgánico, el hombre baila, brinca, otro mundo, mi gente. Estos son los artistas que hay que apoyar, mi gente. El tipo lo hace todo, esto es un completo, este no necesita nada. Este se produce, se graba, canta, compone. Las bestias, mi gente, las bestias, las verdaderas bestias. Así que dale, dale, suscríbete y comente. Por supuesto, pasa por la mejor jodería de todo Miami para que te emprende con el Leafa, mi gente. Esto es una bestialidad for you, y Sam. Acuérdense de eso y el Leafa. Bro, me ha quedado frío con este tema. Me encanta cómo se ve el tema, el video ahí, mi hermano, bien movido, bro. Bro, increíble, mi hermano. Te digo todo, corazón, que me encantó. Aquí sí que si nos estás viendo esta reacción, mi gente, vayan a apoyar a este artista porque se lo merece. Nos fuimos, mira esto. Nadie dijo que sería fácil, pero mi fe siempre se envió. Yo le dije que se iba a dar, lo que se puso lo rompí. Le dimos la vuelta a la vuelta, y la vuelta se puso pa' mí. Viviendo en la vida sin ese clima, matando los ritmos como Assassin's Creed. Buscando la altura como el maíz, lo que es en la tierra estando a raíz. Seguimos fumando la monta de mil que me trajo mis pandas. De esta lirando a post lane a la velocidad de Mohamed Ali. Nada es pana fake, nada es bitch es fake. Siempre entro en el estudio, say. Pa' mi tiempo, bro, you need to pay. Ahora caro como compresor Durei. Los pocos reales ya están en P6. Muchos andan mordidos, me ven en los mil y quieren, solo saben dónde salir. Andando pa'lante con lo que tenemos, oyendo en la calle como un tal. De tanto trabajo, ya hemos aprendido, salieron conmigo. Ya, 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 ya. No me firmen esto y es más impactante que la crisis humana. Y eso, ya, 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 ya. De que seamos inteligentes que... Cabrón, el tema se va para la emisora. Fíjate que me tienes aquí, que yo no sé cómo que hablar, ya me entiendes. Porque estoy ahí escuchando todo lo que estás diciendo, mi gente. Dale like, suscríbete y comenta. El tema está en la emisora, dímelo, te vi. Ya, no hablas más nada tú. Te me metí en el enterado, seres, porque es un temazo. Temazo. Temazo que si lo hubiera hecho al canje, en my tower, que es de esa gente, que ustedes lo tuvieran en la revolución. Así que vayan todo el mundo a reventar este tema. Hay que ver los millones de likes. ¿Cómo me entiendes? Yo, Javi, que clase de tema me ha metido el IFA, loco. Yo, cabrón, lo que has metido, mi hermano. No me están pagando. Esto es una promoción de la corazón de verdad, para que no me desmueva. ¿Ok? Vayan todo el mundo al canal del IFA. Mira cómo hacen. Let's go, let's go. Todo el mundo para que hagan del IFA, mi gente, que esto es una bestialidad. Dale like, suscríbete y comenta aquí al canal de Dímelo TV. Lifa de Produce. Temazo me dio para la calle, mi gente. Así que todo el mundo para allá. Nos fuimos. Dímelo TV. Ustedes, si no me gustan suerte, cabrón. Así de sencillo. Michelle Pro. Directamente al laboratorio. Andamos con todos los poderes, cabrón. Y bueno, soy gente, este es el video de reacción de este temazo del IFA, mi gente, que todo el mundo tiene que ir para allá a apoyar porque este tema está bestial. Mi gente, aquí en el canal de Dímelo, Dímelo, Dímelo TV. Dale like, suscríbete y comenta. Todo el mundo para allá. No voy a hablar más nada con ustedes. Bu. No voy a hablar más nada con ustedes.